Ricardo, ya que nos diste los detalles en este reportaje especial como todos los miércoles, o casi todos los miércoles, te pensé mucho temprano y no quiero que lo tomen este comentario como un... con tintes románticos, mi querido Ricardo Sevilla. Pero estaba leyendo la columna de Raimundo Rivapalacio, y también me acordé mucho de mi nana que decía la zorra no se ve su cola, o que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Recuerdo cuando Raimundo Rivapalacio te denominó el tejedor, ¿no? Que tú eras el que nos controlaba a varios youtuberos para mover narrativas según él, ¿no? Que tú nos dabas la línea para... Bueno, ¿será que ahora te vas a hacerle competencia a Roy Campos de Mitofsky porque nos están cuestionando nuestros sondeos en redes sociales? Y más aún, lo traicionó el subconsciente cuando te denominó el tejedor en aquella cosa que sacó en Eje Central su pasquín, porque hoy se aventó como tejedor precisamente de propaganda esta columna contra Dan Augusto López Hernández. Y lo mismo denunciara si se tratara de Claudia o de Marcelo o de Noroña. Pero qué cosas con este Raimundo Rivapalacio, que es un verdadero petardazo. Este sí es el tejedor, el tejedor de propaganda de los conservadores desde las páginas del periódico El Financiero y desde su cueva llamado o llamada Eje Central, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, bueno, este personaje ha salido a defender básicamente, como dice y reza la frase hecha, lo indefendible. Este personaje siempre ha estado en las antípodas del periodismo, lo hemos dicho, no hay investigaciones prácticamente firmadas por él, pero más allá de todo eso, vemos que sus fuentes no son sino charlatanería, no hay más que charlatanería. A diferencia de lo que nosotros le presentamos aquí en Sin Censura, este personaje no presenta absolutamente nada. Este reportaje supuesto que mandó a hacer a Eje Central y donde decía que yo controlaba a Vicente Serrano, a Manuel Pedrero, a Enrique Legorreta, a Regeneración, a Sin Línea y no sé qué. O sea, por favor, yo no controlo ni un bocho. Esa es la realidad. Y bueno, pues este personaje nunca ha presentado pruebas sólidas porque no las tiene. Lo único que lleva a cabo es sembrar la insidia y tratar de vender su media kit, que es un media kit, pues que va perdiendo ahí. Y si me apuras tantito, mi querido Ricardo, quítate por favor, quítate por favor ese chaleco. No vaya a decir que andas volanteando o tocando puertas por Morena y por tal o cual aspirante, mi querido Ricardo. Perdón por el chistorete, pero es que para eso están estos payasos, nada más para burlarnos de ellos, Ricardo. Sí, son unos auténticos payasos y fíjense que usted, público memorioso, que siempre que me voy a hacer una entrevistita, pues me cargo estos chalequitos que están llenos de bolsas, porque nosotros íbamos allá a la calle, la gente nos ha visto, la gente, los propios alumnos, los propios profesores. Usted vaya y pregunte y creo que nosotros pasamos más tiempo en la UNAM después de haber salido tantos años que el rector, el rector Lorenzo Córdoba, que Lorenzo Córdoba, que Ciro Murayama, que el rector. Nosotros creo que ya vamos a describirnos ahí a una carrera porque estamos yendo muy frecuentemente a la UNAM y la verdad es que nunca hemos encontrado a ninguno de estos periodistas, nunca, nunca. Entonces lo que está haciendo Raimundo Rivapalacio es la misma jugarreta que siempre ha realizado. ¿Y cuál es esa jugarreta? Bueno, pues tratar de sembrar la insidia, inventarse ahí una narrativa donde él dice desde cuándo estaba tirándole ya a Adán Augusto, pero hoy sí se lanza directo en el financiero y en la columna que replica en Eje Central contra Adán Augusto. ¿Pero qué es lo que lo motiva? El odio, la animadversión, el hecho de que Adán Augusto esté creciendo contra todo lo que ellos estaban imaginando. En su momento usted lo recordará y si no lo recuerda, qué bueno, pero el propio Raimundo Rivapalacio había dicho que Adán Augusto era simple y sencillamente un señuelo que no iba a crecer y ha sorprendido muchísimo porque antes se pensaba únicamente que la lucha iba a darse entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero entró, como le diría Carlos Marx, el tercero en discordia y en este caso Adán Augusto pues está creciendo contra muchos pronósticos adversos. Él dice que no lo está haciendo, él dice que está como en el acabose o una cosa semejante. No es así en absoluto. Yo creo que es un personaje que ha crecido bastante y bueno, que tiene el respaldo de una buena cantidad de simpatizantes de la Cuarta Transformación y todo lo que diga Raimundo Rivapalacio es simple y sencillamente intrascendente y usted sabe, pues nos acusaba a nosotros no solamente de eso, sino decía que yo era un ladrón de autopartes, pero yo realmente no sé ni cambiarle a decir todo un automóvil, entonces no sabría cómo bajarle el faro ahí a un auto. Esa es la clase de periodismo que practican, no hay que tomarlo en serio. Tú qué tanto barrio tienes, te pones de pechito con eso de cambiar el aceite. Pero bueno, mi querido.